...al otro paso de esta hermandad, a la Virgen de la Caridad en su soledad. Un paso que desde 2002 tiene un llamador... ...en el que dos ángeles sujetan un capote de paseo... ...y que tiene grabado en el centro la insignia de la hermandad... ...incluso el ángel de la derecha lleva colocada una montera... ...alguien me ha dicho hoy, yo lo sé... ...que uno de sus ángeles se llama Pedro... ...o quizá mejor Pedrito... ...y quien me lo dijo en su vida sabe por qué... ...su madre María B. Jiménez ha sido una vez encargada... ...de vestir a María Santísima de la Caridad en su soledad de este año. Gracias. 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 La Virgen de la Caridad en su soledad y empieza el discurrir por la plaza del triunfo.